¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados a La Quiniela, bienvenidos a su canal del Don, que les dan a muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para La Quiniela en España, jornada 69, ok? Muy bien, vamos a iniciar con los partidos del Mundial Femenil, jornada 2 donde se va a enfrentar Panamá contra Jamaica. Panamá en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 y ganado 3 y Jamaica ha empatado 1, ganado 2 y perdido 2 partidos anteriores, nada más han tenido un enfrentamiento y empataron. Y en su grupo hasta el momento Jamaica está en la posición 3 con 1 punto y Panamá en la posición 4 con 0 puntos. Las votaciones del encuentro, Jamaica lleva la delantera con un 55%, los miemios en local 5.75, empate 3.30 y visita 1.65. En este encuentro mi pronóstico es un visita. Seguimos con el encuentro de Suiza contra Nueva Zelanda. Suiza en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1 y Nueva Zelanda ha perdido 4 y ganado 1. Suiza hasta el momento está en la posición 1 con 4 puntos y Nueva Zelanda en la posición 2 con 3 puntos. Las votaciones del encuentro, Suiza lleva la delantera con un 54%, los miemios en local 2.10, empate 3.25. Y visita 3.60. En este encuentro mi pronóstico es un local o empate. Seguimos con el encuentro de Noruega contra Filipinas, jornada 3. Noruega en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y perdido 2. Y Filipinas ha ganado 1 y perdido 1. Hasta el momento Filipinas está en el lugar 3 con 3 puntos y Nueva Zelanda en la posición 4 con 1 punto. Las votaciones del encuentro, Noruega lleva la delantera con un 71%, los miemios en local 1.14, empate 9 y visita 17. En este encuentro mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Corea del Sur contra Marruecos, jornada 2. Corea del Sur en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y empatado 2 y Marruecos ha perdido 1. Hasta el momento Corea del Sur está en la posición 3 con 0 puntos y Marruecos en la posición 4 con 0 puntos. Las votaciones del encuentro, Corea del Sur lleva la delantera con un 50%, los miemios en local 1.53, empate 4 y visita 6.50. En este encuentro mi pronóstico es un empate o local. Seguimos con el encuentro de Alemania contra Colombia, jornada 2. Alemania en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2, Colombia ha ganado 1 y perdido 4. Hasta el momento Alemania está en su grupo en la posición 1 con 3 puntos y Colombia en la posición 2 con 3 puntos. Las votaciones del encuentro, Alemania lleva la delantera con un 74%, los miemios en local 1.22, empate 6 y visita 13. En este encuentro mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Canadá contra Australia, jornada 3. Canadá en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2. Y Australia ha ganado sus últimos 5 partidos, partidos anteriores, nada más una victoria para Canadá. Y en el grupo, Canadá está en la posición 1 con 4 puntos y Australia en la posición 2 con 3 puntos. Y las votaciones del encuentro, Australia lleva la delantera con un 51%, los miemios en local 3.35, empate 3.25 y visita 2.15. En este encuentro mi pronóstico es un visita o empate. Seguimos con el encuentro de Irlanda contra Nigeria, jornada 3. Irlanda en sus últimos 5 partidos los ha perdido. Y Nigeria ha empatado 1 y perdido 4. En su grupo, Nigeria está en la posición 3 con 1 punto y Irlanda en la posición 4 con 0 puntos. Las votaciones del encuentro, Irlanda lleva la delantera con un 56%, los miemios en local 2.55, empate 3.25 y visita 2.70. En este encuentro mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Costa Rica contra Zambia, jornada 3. Costa Rica en sus últimos 5 partidos los ha perdido. Y Zambia ha perdido 3, ganado 1 y ha empatado 1. En su grupo, Costa Rica está en la posición 3 con 0 puntos y Zambia en la posición 4 con 0 puntos. Las votaciones del encuentro, Costa Rica lleva la delantera con un 57%, los miemios en local 2.75, empate 3.50 y visita 2.38. En este encuentro mi pronóstico es un local. Ahora nos vamos a la Liga de Suecia, jornada 17, donde se va a enfrentar Haken contra Ellsburg. Haken en sus últimos 5 partidos ha perdido 1 y ganado 4. Ellsburg ha ganado 4 y ha empatado 1. Partidos anteriores, 11 victorias para Haken, 8 empates y 14 victorias para Ellsburg. Y en su grupo, Ellsburg está en la posición 1 con 39 puntos y Haken en la posición 2 con 35 puntos. Las votaciones del encuentro, Haken lleva la delantera con un 41%, los miemios en local 2.40, empate 3.50 y visita 2.75. En este encuentro mi pronóstico es un empate o local. Seguimos con el encuentro de Amarby contra Norkopin. Amarby en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 y ha ganado 3. Norkopin ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 2. En los partidos anteriores, 6 victorias para Amarby, 4 empates y 12 victorias para Norkopin. Hasta el momento de Norkopin está en la posición 5 con 25 puntos y Amarby en la posición 9 con 22 puntos. Las votaciones del encuentro, Amarby lleva la delantera con un 54% y los miemios en local 1.80, empate 3.80 y visita 4. En este encuentro mi pronóstico es un local o visita. Seguimos con el encuentro de Amarby contra Duke Garden. Amarby en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1. Y Duke Garden ha perdido 1 y ha ganado 4. Partidos anteriores, 11 victorias para Amarby, 1 empate y 6 victorias para Duke Garden. Hasta el momento Duke Garden está en la posición 4 con 30 puntos y Amarby en la posición 8 con 22 puntos. Las votaciones del encuentro, Duke Garden lleva la delantera con un 44% y los miemios en local 3.50, empate 3.40. Visita 2. En este encuentro mi pronóstico es un local o visita. Seguimos con el encuentro de Gothenburg contra Kalmar. Gothenburg en sus últimos 5 partidos ha empatado 3, ha perdido 1 y ha ganado 1. Y Kalmar ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1. Partidos anteriores, 7 victorias para Gothenburg, 9 empates y 13 victorias para Kalmar. Hasta el momento Kalmar está en la posición 6 con 25 puntos. Y Gothenburg en la posición 15 con 10 puntos. Las votaciones del encuentro, Gothenburg lleva la delantera con un 43%. Los miemios en local 2.20, empate 3.30 y visita 3.25. En este encuentro mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Malmo contra Barnamo. Malmo está en sus últimos 5 partidos, ha empatado 1, ha perdido 3 y ha ganado 1. Barnamo ha empatado 1, ha ganado 2 y ha perdido 2. Partidos anteriores, 3 victorias para Malmo, 2 empates y no ha ganado el Barnamo. Hasta el momento Malmo está en la posición 3 con 35 puntos. Y Barnamo en la posición 11 con 19 puntos. Las votaciones del encuentro, Malmo lleva la delantera con un 76%. Los miemios en local 1.30, empate 5 y visita 9.50. En este encuentro mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Sirius contra Aika. Sirius en sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y ha ganado 1. Y Aika ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1. Partidos anteriores, no ha ganado Sirius, 6 empates y 10 victorias para Aika. Hasta el momento Sirius está en la posición 12 con 17 puntos. Y Aika en la posición 13 con 14 puntos. Las votaciones del encuentro, Aika lleva la delantera con un 64%. Los miemios en local 3, empate 3.40 y visita 2.25. En este encuentro mi pronóstico es un local. Y el partido del pleno alquice, que es el enfrentamiento entre Japón y España. Mundial femenil, jornada 3. Japón en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2. Y España ha ganado sus últimos 5 partidos. Partidos anteriores, nada más han sido 2 victorias para España. Hasta el momento España está en la posición 1 con 6 puntos. Y Japón en la posición 2 con 6 puntos. Y las votaciones del encuentro, España lleva la delantera con un 57%. Y los miemios en local 4.20. Empate 3.40 y visita 1.85. En este encuentro mi marcador, mi pronóstico es de 1 a 1. Pero antes de continuar, les presento los resultados. En la jornada 68, por si no saben de alguna, aquí se los presento. En lo personal, nada más logré 9 aciertos. Y en la de elige 8, nada más acerté a 5. Ni modo, suerte para la próxima. Espero que a ustedes les haya sido mejor que a mí. Y de ganadores, no hubo pleno al 15. Ganador, pero si hubo 1 con 14. Pues a todos ellos, felicidades que lograron premio. Y lograron su objetivo. Ok. Y a continuación, les muestro mi jugada. Así es la primera vez que veo mi video. Lo negro es la jugada sencilla. Lo rojo ya la segunda opción. Y también les presento a mí. Quiniela delige 8. Ok. Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono. Ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final. Y el equipo que va a ganar. Para que tomen sus propias conclusiones. Ok. Esperando a que nos vaya bien a todos. Este próximo fin de semana. Bueno, pues muchas gracias por ver mi video. Y esperarse hasta el final. Y que nos vaya bien a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Suerte.